Voy a cantar un corrido a un amigo muy querido Se llama Silberio Berra, por todos muy conocido Es nacido en el milagro, criado en Estados Unidos Él nunca puede olvidar, todas aquellas loceras Cuando él estaba muy pobre, le ponía unas borracheras Y siempre estaba orgulloso, pertenecer a los guerras Su vida nunca fue fácil Paso por muchos peligros Burlando la inmigración, por desiertos y caminos Pero nunca lo encontraron Era como los felinos Siempre recuerda a su padre, se acuerda de sus consejos Ellos siempre le enseñaron Que él fuera un hombre derecho Que la amistad y el respeto No la compra con dinero Monterrey, Nuevo León Cuando anduvo en las pandillas Ay, conocí un gran amigo Que se llamaba Chudilla Cuando tenía alguna bronca Que siempre Que siempre lo defendía Amores nunca presumes Mucho menos de dinero Su riqueza Su riqueza con sus hijos Su esposa, la vero, vero Le entregó a él su cariño Y su corazón entero Su vida nunca fue fácil Su vida nunca fue fácil Paso por muchos peligros Burlando la inmigración Por desiertos y caminos Pero nunca lo encontraron, era como los felinos